La comunidad de los Cenizos y Razos de Ancón enfrentan una amenaza inminente, el cierre de su camino de acceso, debido a que Obras Públicas no ha cumplido acuerdos pactados con un particular. Este martes, habitantes de los Cenizos se dirigieron con el propietario del terreno particular, temiendo que les cerrara el acceso a su comunidad, pero después de dialogar, se les explicó cuál es la situación. Hace un año se hizo la carretera Razos, que es aquella carretera a la comunidad de los Razos, entonces aquí como 500 metros, 400 metros está dentro de mi terreno, está dentro de mi terreno, entonces Obras Públicas me vio y me dijo que les tenía que donar, que porque dinero no había. Entonces les dije, bueno, pues como que les dono así nada más. Entonces acordamos que les donaba y que les iban a continuar la carretera a la comunidad de los Cenizos por medio de otro camino que está más arriba, que pertenece al ejido y cumple todas las características, los diámetros, las dimensiones, todo. Sin embargo, el compromiso no se ha cumplido, a pesar de que la promesa de que primero se pavimentaría el camino a Razos de Ancón y luego a los Cenizos, la dependencia municipal no ha ejecutado esta última. Jaime Sandoval, quien ha estado buscando una solución con obras públicas durante un año, afirma que ha sido recibido con evasivas y falta de acción por la dirección liderada por Roberto Muñoz Robles. El terreno donado por el particular para la construcción de la carretera fue verificado por la presidenta. Pero aún así, obras públicas no ha cumplido con su parte del trato. Yo viendo el beneficio de las comunidades y de la gente, bueno, accedí, doné. ¿Cuánto tramo? Estamos hablando como de 4,300 metros cuadrados, lo que yo doné. Y yo le dije a presidencia, mira, presidencia, antes de cualquier cosa, aquí están mis papeles, mis escrituras, todo, tú ve y cerciórate, que efectivamente es dentro de mi propiedad. Y así lo hicieron. Incluso levantaron un plano, incluso levantaron un plano, donde sí nos dijeron, sí, dice, efectivamente, señor Jaime, le estamos, nos donaría 4,321 metros. Jaime Sandoval advierte que si no se resuelve la situación, recurrirá a instancias superiores, como la Auditoría Superior del Estado, para hacer valer sus derechos y responsabilizar a obras públicas por el incumplimiento de sus compromisos. Las comunidades de los cenizos y rasos de Ancón se encuentran en una situación alarmante debido a la falta de acción de obras públicas, que en esta omisión dificulta las condiciones para garantizar su acceso. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.